No sé, pero siempre acabo aquí La verdad es que soy un poco calaveral Pero dime dónde puedo ir Puedes tú llevarme a las estrellas Estoy marcando el ritmo con el vaso Y sé que dentro de un momento subiré por la pared No sé, quizás que tengo alma de gato Y a los gatos siempre se les trata mal No sé que voy a durar Pero me da igual Todo me da igual Aunque se me caiga el cielo en encima Todo me da igual Pero me da igual Todo me da igual Mientras no me falten medicinas Todo me da igual Y así no estoy mal Puede que esta noche encuentre aquí En el fondo de cualquier botella Todo lo que te quiero decir Pero nunca sé de qué manera Cuidado, cuidado, cuidado con el vaso Que sé que dentro de un momento subiré por la pared No sé, quizás que tengo alma de gato Y a los gatos siempre se les trata mal No sé que voy a durar Pero me da igual Todo me da igual Aunque se me caiga el cielo encima Todo me da igual Pero me da igual Todo me da igual Mientras no me falten tu sonrisa Todo me da igual Y así no estoy mal Pero me da igual Todo me da igual Aunque se me caiga el cielo encima Todo me da igual Pero me da igual Todo me da igual Mientras no me falten medicinas